Muy buenas tardes amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en un programa más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, el partido de la revolución mexicana, modelo del corporativismo soviético. El 9 de abril de 1936, el presidente Lázaro Cárdenas ordena que el general y expresidente Plutarco Elias Calles sea expulsado del país por entrometerse y obstaculizar en las políticas sociales y obreras del gobierno cardenista. Una vez expulsado el general Calles el 9 de abril de 1936 junto con todos sus colaboradores, el presidente Lázaro Cárdenas decidió que había que eliminar todo vestigio del callismo en México, empezando por el partido creado por él en 1929, es decir, el Partido Nacional Revolucionario o PNR, del que el mismo general Cárdenas había sido presidente de su Comité Ejecutivo Nacional en los años 1932 y 1934. Cabe decir que ese mismo partido fue el que lo llevó al poder en ese mismo año 34. Había que reestructurar al partido, incorporando y corporativizándolo al incluir en él a todos los sectores sociales que habían participado en la lucha armada, siguiendo el modelo corporativista de la Unión Soviética, adoptado después del triunfo de los bolcheviques en la Revolución Rusa y de que el general Lázaro Cárdenas era ferviente admirador. El encargado de reestructurar al nuevo instituto político sería el licenciado Vicente Lombardo Toledano, líder obrero y sindical de izquierda. El partido quedaría conformado por cuatro sectores muy importantes, ya no sería por facciones como en tiempos del Partido Nacional Revolucionario. Quedaría incorporado el sector obrero, el militar, el campesino y el popular. El sector obrero estaría sustentado y conformado por la CTM o la Confederación de Trabajadores de México, encabezada por el mismo Vicente Lombardo Toledano, y el cual incorporaría a todos los sindicatos y a las confederaciones obreras que se formasen en un futuro. El sector campesino incluiría a la CNC, Confederación Nacional Campesina, o la CROC, Confederación Regional Obrera Campesina, el sector militar, que estaría conformado por el Ejército, y el sector popular conformado por la CNOP o Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Una vez que todos estos sectores estuvieran ya incorporados al partido, con esto se garantizaba que se mantendría el control de todos los sectores sociales del país, evitando con esto que se desataran conflictos de carácter obrero patronal o laborales que pusieran en riesgo la estabilidad económica, jurídica, política y social del país, ya que todos los sectores estaban conformados en la CTM, que era o representaba al sector obrero del PRM. Aunque con esto se vulneraba la norma jurídica que establece que los sindicatos deben ser autónomos e independientes y se pueden formar sin que ninguna autoridad gubernamental intervenga, garantizando con ello la democracia sindical. Este, aunque parezca irónico, en su corta historia política, el Partido de la Revolución Mexicana únicamente postuló a un solo candidato presidencial, es decir, para las elecciones de 1940, cuando el partido tenía dos años de haberse fundado. Este es el general Manuel Ávila Camacho, quien había sido secretario de la Defensa y amigo personal del presidente Lázaro Cárdenas en fuerte competencia con el también amigo de Lázaro Cárdenas, paisano michoacano general, antiguo constituyente y secretario de economía Francisco José Mójica Velázquez. La razón por la que el PRM postuló o eligió a Manuel Ávila Camacho ya la tratamos en otro video, por lo que no voy a abundar en el tema. Pero resulta irónico que un partido de izquierda al único candidato que haya postulado haya sido a un hombre proclive a las ideas de derecha y sumamente conservador y moderado. El PRM tiene su extinción el 18 de enero de 1946 por motivos que ya expuse en un video publicado el 18 de enero pasado y por lo tanto no abordaré más en ese detalle. Simplemente quiero hacer la aclaración de que el lema del PRM era por una democracia de los trabajadores. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Historia de México a través de mi correo electrónico JJVL1957.com. No se olviden de darle bellito arriba si es que les gustó el video, suscribirse a mi canal de YouTube y leerme en los diarios digitales La Otra Plana y Verdades Guanajuato. Muchas gracias y hasta la próxima semana.